Buenas gente, aquí Mr. Electro, voy a hacer un video comentado de Arma 2, no es mi estilo hacer videos comentados, pero en vista de que el internet no está funcionando ahorita, problemas de CanTV, sinceramente no sé debido a qué, pero prácticamente estoy sin internet, extremadamente lento, entonces decidí hacer un video de Arma 2, de Arma 2, operación ROGEA, comentado. Voy a jugar solo, ¿verdad? Esto, más que un juego, es un simulador bélico, es muy real, es muy difícil, no es igual que un Call of Duty o que un Battlefield. Por eso voy a bajarle la dificultad a Recluta, ¿sí? Y voy a jugar en Takistán, modo dominación. Jugar, una vez digo que no pretendo cumplir todas las misiones, la primera misión que casi siempre es tomar un convoy y evitar que un convoy enemigo, llegue a su destino, es muy difícil para un solo jugador. Ok, voy a tratar de capturar campamento principal de ellos hasta donde pueda. Voy a tratar también de no usar el Loki, que es el hack de... el hack de este juego, que es un error. Esto, sinceramente, no sé por qué, pero siempre apareces muerto cuando comienzas el modo dominación. Reaparecer. Ya llevo una muerte. ¡MEDIC! Esta arma no me gusta. Prefiero la M249, voy a buscarla aquí. M249 TWS. Esta es. Esta sí. Me voy a ir en un... Me voy a ir en un... Un ecuácter oliviano. Me voy a fijar este. Tomar... Tomar... Chardarac. Chardarac. Este mismo. Eliminar al soldado, no... Esas misiones así... muy especializadas son muy difíciles para uno solo. Aquí llevo al campamento, al pueblo, y trato de... de disparar desde un sitio. Y... así voy. Eliminando, eliminando objetivos. Eliminando. Probablemente tampoco la... la logren 100%. Vamos a ver a donde llegamos. Elfan. Eliminando. A veces me confundo con los controles de... que son para Battlefield. Que son distintos. El helicóptero de Battlefield se maneja con... con W... D, S, A... normales. Y con la flecha, pero aquí... es con Q y Z... para subir y bajar. con la flecha de navegación también. ¡Una! ¡Venga! ¡Joder! Ni sé que me pegó. Tiene que ver si un vehículo... que problemita, eh. enemigo. Ay Dios. Escucho un vehículo también. ¡Es un vehículo! No vale, estoy muerto. ¿A dónde agarro? A ver si puedo esconderme para allá. Fue un error volar bajo. A ver si no me voy a vender. No me voy a devolver para allá. Si no, a ver si puedo esconderme para allá. ¿A dónde se puede esconderme? No. 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 No me voy a devolver. No. 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 Se me opusa también un avión Despegué vertical Este puede ser, pero aquí no, aquí no puede ser Hay que separarme del árbol Ojalá que me dejen despegar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡MEDIC! Voy a tener que aparecer un chopper aquí bueno. Vamos a usar un helicóptero de combate, ruso creo, K-52 Black. Me están disparando de aquí a la base. Eso que puse que no va a hacer sabotaje. Bueno ahorita tomé un chopper, me fui, me derribaron. No aparezco de nuevo cuando lo grabé. Ok. Afuera de alcance. No me da. 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 Un helicóptero a la gente que nos mueve. Te voy a buscar. Un helicóptero a uno y a uno. Epa. Un helicóptero. 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 Ya está incendiado Voy a rematar Toma Si es cero Parece que no puede Ya me estoy parando Demasiado Ahora si El tanque de miel Este es el antideal No, 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 no Para por si se me dio tan bien Ay, se acabaron No, 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 no No, 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 no weiter Venido por la parte ¿Qué va, pa? ¿En serio? ¡Epa! ¡Presistos! ¡Me pegaron, pa! ¡Me vengaron! ¡Pasan los árboles! ¡Pasan los árboles! ¡Ah, no! ¡Me voy a pegar! ¡Me voy a aterrizar por aquí! Creo que no hay nadie por aquí ¡Epa! ¡Misil! ¡Otro! ¡Ah, se me pegó! ¡Madre! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Aquí hay enemigo! ¡Mucho loco más! Creo que te he muerto ¡Corre! ¡Apúrate! ¡Apúrate rápido! ¡Ok! Entonces va el campamento de ellos ¡Animales hay por aquí! ¡Es para allá! ¡Ahí hay gente! ¡Vehiculo! ¡Apúrate! tienen un cañón ahí, también vi un soldado, por detrás de los árboles hay otro para allá voy a tratar de avanzarse allá sin que me vean vamos a ver qué tal me amanecí gente por aquí escucho vehículo voy a venir por la carretera que está aquí al lado está a mi izquierda la carretera allá todo está lejos se escucha por aquí cuesta bastante llegar aquí cuidado pero no hay donde me puede esconder estoy muy lejos para ser efectivo con la machine gun aquí ay dios mío viene el chopper si es el aro viene para acá si me vio me van a bombardear con artillería esta aquí se me ataca voy a matar se me ataca si viene de nuevo no, vale. Ya me jodí Están como a mil metros Unos 700 metros Coño, ya ven Sigue, sigue Sigue tu camino Sigue tu camino, sigue, sigue Está haciendo muchas vueltas, yo creo que me guiaron Nada, guarda, mira cuántos son Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce Doce, trece Catorce Quino, seis, seis, siete Un semi-oruga Para rematar, coño, su madre Si me matan voy a aparecer aquí Si me voy a volver Otra vez, hace una marca aquí Aquí No voy a volver a pasar otra vez Por todo lo que pasé va a llegar aquí Aquí me puedo atrever a meterle A ver si me cargo a este huevón de primerito Ok Que va Ajá Esta del liao No sabía que había ningún artillería en los viajes ¡Fuck it! Coño y enemigos en la base para matar Y ahora vamos para el sitio Vamos a llegar aquí ¡Fuck it! ¡Fuck it! ¡Fuck it! Como pueden ver la misión está extremadamente difícil Voy a tener que pedir ayuda ¡Fuck it! ¡Fuck it! ¡Enemes are medium range! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cero! Mucho gente todavía por aquí ¡Urarme! ¡Ay! ¡Urarme! 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 ¡Malpvo! En el medio de la base Visile soldier, ¡es historia! ¡Es de... ¡Tenemos un resuelto! ¡Nos ayudas, ¡Nos ayudas! ¡No, es historia! 7, ¡es de... ¡Mira que más de todo! ¡Y tan! Vamos allá Piso Piso daggers Piso 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 Peggy alle Pingo Reloading Base under attack All go to the ABC Power front Solid copy I've got it 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 He's down ¡Vamos! ¡Vamos, Julio! ¡Ahí! ¡Pedónme! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Zero! ¡Suscríbete al canal! I'm going to do this last try until I come to the right place I'm going to leave about 40 minutes ofANE ¡Gracias, mamá! Me voy a bajar el fire ¡Hidra! ¡Chopen! ¡Llega, llega, llega, llega! ¡Ref! ¡No vale! ¿Pero si lo había puesto? No entiendo que pasó ¡Target eliminaté! Peserro encalentado ahí. Mírate allá, vale, eh. Sombrillo. Mírate allá. Hasta en los box hay campers. Mira allá. Míralos allá. Déjame ponerme en posición que le voy a meter a todos aquí. ¿Por qué empiezo? Estos sonos muy peligrosos. Está vivo. Pero no se mueve. Se quedan hechos los hueones. Tú que me estás viendo de frente. Y ahora tú. Cate. Este es un sniper. Coño, vale, ¿de dónde? Quédén. ¿Cómo se es? ¿Cómo se me caí? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Cómo se me gusta? ¿Cómo se ha terminado? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se ha terminado? Sí. Como se ha terminado. ¿Vale? ¿Vale? Es un parque. ¡Vale! ¿Vale? Esto es un parque. ¿Vale? Le voy a venir a esto de la locura de la locura de la locura de la locura Están muertos todo el mundo ya Salve ustedes Para que me ponga en posición Adiós ¡Epa! Este está aquí mismo Se ha largado al final más de lo que creía Miren dónde está Bueno, creo que así está bien por este primer video Si les gusta, déjenmelo saber Denle like, suscríbanse al canal Y bueno, espero que les haya gustado Chao El score final Gracias